Aprender a amar nuestro cuerpo y a ver lo hermoso que es por todo lo que hace por nosotros, es algo que deberían enseñarnos desde el vientre materno. Ay, siempre he querido ponerme esto, pónganselo, ya, ya a ver qué más sale, mira, yo ya quiero comprar un terreno allá. Sí, estoy muy emocionada y muy contenta porque ya era fan de la serie, ahora formar parte de ella me hace muy feliz. ¿Qué es lo que te gusta de la serie? Me siento muy contenta porque es la primera vez que participo en un proyecto de este tipo, es una serie muy distinta a todo lo que he hecho, entonces eso lo agradezco, es un personaje distinto, que eso también lo agradezco mucho y creo que siempre que haya oportunidad de contarle cosas a la gente, que hagan de su vida una aventura mucho más grandiosa, me encantará participar en ello. Pues de alguna manera sí, porque bueno, mi personaje es una mujer muy analítica, que compara el instinto animal con la sexualidad de los humanos, entonces poder pensar que a veces le damos más vueltas a las cosas de las que necesitamos, siempre te hace preguntarte y llevarte de tarea de manera personal y creo que eso está padre. Ya pasó muy sensual, es que sabes qué, creo que aprender a reconocer quiénes somos es algo que nos tendrían que enseñar en el kinder, aprender a amar nuestro cuerpo y a ver lo hermoso que es por todo lo que hace por nosotros, es algo que deberían enseñarnos desde el vientre materno. Trato de conocerme cada día más y trato de intentar ser una versión mejor de mí cada día, desde donde yo puedo y desde lo que creo y desde mis grandes esfuerzos. Mira, creo que la verdad es un ir y venir. Yo comparto lo que vivo con la gente, agradezco muchísimo que se sientan identificados, que se sientan motivados, que cuestionen también lo que están viendo o lo que ven en su casa o lo que quieren hacer. Disfruto mucho y agradezco cuando chavas o señoras me escriben y me dicen, ay, nunca he usado falda, por ti uso shorts, ay, siempre he querido ponerme esto, pónganselo, ya, o sea, no, el horno nos tapa bollos, acabamos de vivir una pandemia en donde estuvimos encerrados, donde perdimos a muchísima gente, donde nos cuestionamos lo verdadero importante de la vida y una de las cosas más importantes de la vida es pasarla bien y contarnos cosas bonitas. Y si hay tanta gente que nos quiere y dice, esta chava es la neta, ese cuate es tipazo, pues también dítelo a ti mismo. Estoy en ese camino y te digo que es un ir y venir porque agradezco también mucho todos los comentarios buenos que hacen de mí, de mi trabajo y entonces eso me alienta a seguir adelante. Me fui a Madrid a hacer una película, estoy muy contenta, estoy muy emocionada, ya se les contará. Aislin Derbez, Regina Blandón, Manu Vega, ahí andamos bajo la dirección de Frank Ariza y yo creo que va a estar bueno. La verdad también eso me tiene muy contenta y muy agradecida porque que reconozcan tu trabajo más allá de las fronteras siempre es muy halagador. Y bueno, ahora tuvimos esta aventura del otro lado del mundo literalmente y para mí fue sumamente apapachador poder compartirlo con amigas porque pues nada, las aventuras de ese tamaño a veces aterran. Yo también lo he dicho muchas veces en redes sociales, soy una mujer que de repente se abruma de la grandeza de las cosas y tener a Aislin y a Regina me hizo de esta gran aventura todavía mucho más grande. Otra vez me regreso a Madrid, me invitaron a participar en los premios Platino, entonces por allá andaremos también. Y a ver qué más sale, mira, yo ya quiero comprar un terreno allá. Mira, yo creo que los límites los ponemos nosotros y mientras a mí me den chance de seguir haciendo las cosas que me gustan, lo seguiré haciendo y alguna vez yo le pregunté a Eugenio Derbez qué se sentía hacer lo que hace, ¿no? Porque ahora él es una estrella de Hollywood y ha estado en los Óscares y de por sí, desde que yo era niña lo veía enorme. Y entonces yo le dije, ¿qué sientes de todo esto que está pasando ahora? Y él me dijo, yo estoy haciendo lo mismo que he hecho siempre, solo que ahora en otro lugar y con gente distinta. Y me pareció muy hermoso, muy valioso y ahora que fui a otro país o que he tenido la oportunidad de visitar otros países, entiendo ese lugar. Uno va a hacer lo que sabe hacer con su corazoncito, pero en otras tierras y con otros idiomas y con otros acentos, pero somos nosotros mismos en esencia buscando hacer este sueño más grande. Gracias a Dios, gracias a Dios ya las producciones lograron mantener en control de diferentes maneras grandes números de gente, ¿no? Testeándonos muy seguido, reduciendo el número de personas dentro del set, dentro de cada equipo. Y creo que sobre todo algo que me parece muy importante es que, bueno, en esta industria, en el teatro, en el cine, en la televisión, sabemos que tenemos que trabajar en equipo y pues nada, eso es lo que nos ha salvado. Que todos nos cuidamos los unos a los otros porque necesitamos que esto salga avanti. Y si no, mira, autogestión, ver qué nos inventamos y también a la gente invitarla a que siga consumiendo lo que estamos haciendo porque desde los lives de Facebook, desde los conciertos en línea, el teatro en línea, los streamings, las nuevas series, todo lo que ha salido como una oferta cultural, como una oferta comercial, como una oferta de música, de todo esto, pues sí, es para que nosotros sigamos manteniéndonos con vida, pero también creo que nos ha salvado mucho porque si no hubiera habido tantos lives, ya nos hubiéramos vuelto a loquitos.